Vuelven las botas de la rebelión, somos desertores de la escuela. No está perdida mi generación, ¡qué poca vergüenza que nos cae! Mezclando colores, cruzando fronteras, tenemos que dar eterna guerra. Tirando la casa por muchas ventanas, nunca nos quedamos sin las ganas. ¡Vamos a gritar! ¡Los unar y por fin! 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 Nacimos con el muro, crecimos con el pub, hemos aprendido el secreto. Sin jefes ni guías, de noche y de día, hemos abrazado la anarquía. ¡Vamos a gritar! ¡Los unar y por fin! 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 ¡Los unar y por fin!